El Estudio de Arte Contemporáneo Gilda Solís en Coyoacán invita a la Fundación Calmecac Ciclo XXI del Maestro Agustín Merchant, el Estudio de Arte de la Maestra Alejandra de Witt, el Taller de Grabado del Maestro Fernando López y la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, SOMAP, les hacemos la atenta invitación para celebrar el Día Mundial del Arte. Natalicio de Leonardo da Vinci, donde ustedes podrán admirar virtualmente artistas, sus pinturas y a la vez también comentarios de compañeros amigos, comunicólogos, que se han unido a nosotros, académicos, críticos de arte y amantes del arte también, que nos han estado acompañando, nos han estado siguiendo durante estos años. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, a pesar de que hemos estado con esta pandemia, el espíritu artístico lo tenemos puesto. Los esperamos el 2 de mayo a las 14 horas en el ex convento del Desierto de los Leones, Alcaldía Coajimalpa. Vamos a estar en la hostería. Cuatro exhibiciones con grandes artistas profesionales con temas relacionados a Leonardo da Vinci. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 El gran Everardo Mora Y en el Día Mundial del Arte Manejado y dirigido por la gran pintora Y escultora Ganadora de la Bienal Mundial de Italia La maestra Gilda Solís Espero que se encuentren muy bien Y sigan disfrutando como yo este gran día Un fuerte abrazo Hasta luego Para entrar a la esmeralda Ustedes tienen que verse con una soltura De movimiento de su mano, de su muñeca Que no se limite a ser rayitas así como peinaditas Sino líneas con más soltura y con más fuerza Porque es una forma de un sinodal Llegar y ver Ah, mira ese niño o pobre Tiene movimiento, tiene distresa No le tiene miedo al papel Que es una importancia No tenerle miedo al papel Aventarse, aventarse Como dicen, con todas las tuercas de colores Y trabajarlo con muchas ganas Acuérdense de los espacios O sea, de los equilibrios Que deben de tener sobre la superficie Porque aquí por ejemplo Estás limitando Limitando tu forma Las tasas de Como ahogando ahí Como si fuera una cajita Y lo metes sin espacio No tiene atmósfera Entonces vuelves a achicarlo ahí mismo No importa que te queden estos trazos Hola que tal amigos Pues estamos muy contentos Porque una vez más Estamos reunidos En conmemoración Del Día Mundial del Arte Una vez más El estudio de arte contemporáneo Hilda Solís Nos ha invitado a participar Y nosotros gustosos Como lo hemos hecho Desde ya más de 7 años Trabajando continuamente Para mí es muy importante Como medio difusor Como medio de promoción Del arte y la cultura Estar presente en estos actos Donde el espíritu Del arte y la cultura Se hace presente Así que pues Los invitamos a que Nos puedan acompañar El 2 de mayo En el desconvento De los leones En donde Desde las 14 horas Estaremos celebrando Una fiesta de color Una fiesta De música De pintura De expresiones artísticas Muy al estilo Hola, ¿qué tal? Soy Everardo Mora Director y fundador Del arte y el maquillaje FX Soy artista plástico Regresado de la Esmeralda Que afortunadamente Esto De fusionar carreras Con la producción Y todo lo que es Las ciencias y artes De la comunicación Pues resultó Para hacer Una fusión De creatividad Y dedicarme A los medios masivos De comunicación Esto me ha traído Muchas satisfacciones Hacen 42 años De carrera Y pues todo esto Se lo debo A Gilda Solís A la maestra Y doctora Gilda Solís Fundadora Del estudio De arte contemporáneo Gilda Solís Ya se está Efectuando Este importante evento Que es El Día Mundial Del Arte El Día Mundial Del Arte Donde se conmemora El Natalicio Precisamente De Leonardo Darinchi Es muy importante Que nos unamos En este Quehacer creativo Como artistas plásticos Como pintores Escultores Y todos los que nos Digamos a los medios Masivos de comunicación Porque es arte A fin de cuentas Esto Es una Muy importante Causa Y pues Desde aquí Una felicitación Para la maestra Y doctora Gilda Solís Por esta Importantísima Labora Muchas felicidades Mi nombre es Pedro Núñez López Y yo soy De la ciudad De Durango Aquí Desarrollo Mi trabajo De historiador En la cual Doy conferencias Sobre la misma Historia de Durango Y de México Así como Hago publicaciones En periódicos En revistas Y Obviamente En el Facebook Donde más Realizo Este tipo De publicaciones El objetivo De mi Trabajo Es que Sea conocida Completamente La historia De nuestro Estado Para ello Poseeo Alrededor De 15 mil Fotografías De Desde la Primera Que se toma Allá Por 1843 Hasta La fecha En la cual Todas y cada Una de ellas Son parte De nuestro Estado Gracias Mi nombre es Fernando López Coordinador Del taller De grabado Carpa Central Invitado Por el estudio De arte Contemporáneo De la doctora Gilda Solís Nos unimos A la celebración De Natalicia De Leonardo Da Vinci En el Día Mundial del Arte Les quiero presentar Un proyecto Que generamos Sobre la lotería Sobre el juego De la lotería Es sobre grabado Intervienen 68 artistas De los cuales Hay algunos Con una gran Trayectoria Voy a enseñar Algunas de las Piezas Que participan Como el del Pintor Armando Romero El maestro Alejandro Alvarado La pieza Del maestro Adolfo Meshack La sandía La pieza Que le tocó Realizar A la doctora Gilda Solís Y se hicieron Las piezas Extras Que no Forman parte De la lotería Tradicional Pero bueno No podíamos dejar De invitar En ese entonces Al maestro Octavio Bajonero Les voy a mostrar Mi pieza Que fue la que Realicé Sobre la pieza De la número Uno del gallo Pero bueno Esto es una Breve reseña Un poquito De la muestra Que fue Este gran proyecto Que para mi Fue muy Muy enriquecedor Y muy Satisfactorio Que muerdo Con mucha Añoranza Cuando lo empezamos A hacer Y pues bueno Les mando Un saludo A todos Y gracias Hasta luego Soy Margarita Moret Profesora Y pintora Déjenme les cuento Este 15 de abril Celebramos El metalicio Del gran pintor Esculptor Diez Inventor Leonardo Da Vinci Por tal motivo Nos vamos a Lo vamos a celebrar En el Convento Del desierto De los Leones A las 14 horas En la alcaldía De Guajimalpa Lleven a todos Sus amigos Familiares Vamos a pasar Un gran día Y los esperamos Ahí Se van a divertir Gracias Fundación Calmecac Siglo 21 A la doctora Honoris Causa Gilda Solís Que nos invitó A participar En este magno evento En donde Lo sublime Lo creativo Son parte De esta gran experiencia Con los artistas Las obras Y el contacto Con el auditorio Un magnífico Evento Que se hace año Tras año Y aquí estamos Participando Buenas tardes Como directora Del grupo Reencuentro Maestros y egresados De la Escuela Nacional De pintura Escultura Y grabado La Esmeralda Es un gusto Unirnos A la gran celebración Del Día Mundial Del Arte Atentamente La directiva Maestra Najaquín Sánchez Salazar Maestro Y escultor Ramiro Medina Maestra Gilda Solís Y maestra Carolina García Muchísimas gracias Mi nombre Arquitecto Beatriz Eugenia Ortega Pineda Presidente De la Asociación Enverdecerá Paz Presidente Del Rotary Club Bellas Artes Para nosotros Es un placer Y es un agradecimiento Enorme El dar a conocer El apoyo Que nos está brindando El artista plástico Gilda Solís En donde se están dando Talleres de dibujo Y pintura Con el objetivo De realizar donaciones De purificadores De aire En asilos Y albergues Gracias a esta actividad Con causa Estamos logrando El objetivo No me resta Más que agradecer Al artista plástico Gilda Solís A la gran amiga Al gran ser humano Y felicidades Por ser El día El día internacional Del arte Gracias Estimada Gilda Saludos Del arte Del arte Del arte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.